Música Mi ocho, mi ocho, mi ocho Ocho, si es verdad que escuchar Me manda un negrito monil Má que quiera mucho a su mamá Ocho, mi ocho, mi ocho También su papá lo quiere Con ojos y nariz de mamá Y que tenga bemba como él Que sea guapo y fuerte Que tenga libertad Pa' que los mayores No le puede pegar Mi ocho, mi ocho, mi ocho Me manda un negrito lindo Que no sea pesado ni gritó Pa' que los mayores Música 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 Gracias.